Yo se que con el tiempo tu la pagras, engañadora, engañadora Tu sabor Bla 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 La actualidad de las estrellas Superior Estas mintiendo, esta que mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Baja Camilo Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Y un saludo para Omar Padilla Y un saludo para Omar Padilla Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora